Me llamo Sari, y aquí hablo de González, Inlandesa, de pura cepa, casada con un español. Mi nombre es Sari Yaloni González, y mi nombre es suomalainen, y estoy involucrada en organizar estos cursos Kairos. Y ahora lo que se está planificando es organizar el primer Kairos, en español, en finlanda, en la historia. Y a Newton Súmitán es el área de la iglesia de Malmín, en la iglesia de Malmín. ¡Tále! Es una bendición estar en los nuevos inicios, ¿verdad? Tengo algunas diapositivas para explicar un poco qué es realmente el curso Kairos. Aquí se puede leer, ¿no? Un interesante estudio, interactivo, estructurado en nueve capítulos, sobre el plan y propósito de Dios desde Genesis hasta el fin del mundo. El curso Kairos nació en Filipinas en los años 90. Y el curso Kairos nació en Filipinas en los años 90. Con la situación que esta nación tiene muchísimas islas y muchas etnias repartidas en distintas áreas. Y ahora se tiene que aceptar esta más costumbre en estas áreas, y se han apagado en la etnisa etnia. Y el Evangelio estaba muy viva en cierta parte, y hubo muchas partes donde no había nada del Evangelio. Y hubo muchas áreas en el Evangelio, y hubo muchas áreas en el Evangelio, y hubo muchas áreas en el Evangelio. Así que hicieron un curso para alcanzar a estas etnias, que no habían escuchado quién es Jesucristo. Y ahora por hoy, pues en 2015, el concepto de Kairos ha extendido ya a 70 países en más de 30 años. Y ya hubo muchas personas de fiestas de bienes, que me ha dado cuenta de que Kairos nació en el año 70, y 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 en el año 70. Y entonces estamos en uno de los nuevos idiomas, aunque español es un idioma, vamos, de muchísimos, millones, el material se ha traducido recientemente en español. Y a español y tu términos, y si quieres ver que si te han hecho un idioma, y de aquí se pensó, basta que han hecho un material, ya está next. Y porque yo tengo, pues yo he vivido 20 años en España, y estamos trabajando con Kairos en España, y por lo tanto yo tengo materiales y digo, a usarlo en Malmilla. Y ya, 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 ya. Así que, para dar una idea un poco que es, que es Kairos y que se trata, pues la visión es, movilizar todo el cuerpo de Cristo para participar en el movimiento cristiano mundial. Y ya, 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 Es un trabajo tan grande que ya no podemos permitir el lujo de cuatro privilegiados sino nos tenemos que estar activos todos. Pero porque el mundo es tan grande y no podemos encerrar en la parte de la edad. Así que se trata de que puedo hacer. Y la pregunta, ¿qué puedo hacer? Este Daryl Krauss de Noruega hizo su curso y con sus palabras él dice lo que pone ahí. Este Daryl Krauss de Noruega. 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 En español por favor. ¿Sabe usted leer? No. ¿No sabe leer? Se te abren los ojos y ves la vista más amplia de Dios. Se trata de permitir a Dios entrelazar tu historia personal en el lindo maravilloso de sus propósitos mundiales. Este Daryl Krauss de Noruega. Este Daryl Krauss de Noruega. Este Daryl Krauss de Noruega. Este es un gran curso. El curso informa, y se inspira, te desafia, entonces no es como ir al colegio. Se puede dividir en varias formas. Principalmente son cuatro días y medio, dos fines de semana. Y como aquí pone, cuanto más compacto, más impacto. Se trata de sumisiones de varios puntos de vista, biblico, histórico, estrategico y cultural. Pero misión es como cuando haces la película, misión es imposible. ¿Tunnette que ese el curso, que es lo que hay que hacer? Pero misión de Dios, que Dios quiere hacer algo, ¿verdad? Y nosotros nos ponemos en la línea con la voluntad de Dios. Los métodos pedagogicos que se usan son variados y así no te vas a aburrir demasiado. Se trata de un tipo de pedagogia, como se ve aquí. Y otro tipo de herramientas son powerpointes. Luego son DVDs, son películas donde los grandes maestros enseñan sobre misiólogos y teólogos. Enseñan y somos realmente profesores. Y luego te vas a leer, que tengo que mostrar. El libro es así, más o menos esto es en inglés, pero... Y luego te vas a leer y luego hay preguntas y lo vas a ir contestando. Y luego le vamos a leer y luego. Y esto es lo más fuerte, es orar con las etnias no alcanzadas. Y todo el problema es que rukoillaan en este ritmo. Trata que algo en el corazón cambia. Y nos buscamos un cambio suficientemente. Y si quieres saber más, pues tendrás que inscribirte. Y yo sabré que te realiza, ni siquiera con la invitación de los cursos. Yanni, las fechas. Entonces el curso se realiza aquí en esta iglesia a finales de agosto. Yanni le he pedido que ponga las fechas. Y aquí están las fechas y luego mi correo electrónico. Por favor, yo pido las inscripciones por correo electrónico. Así yo consigo también vuestros correos y puedo estar en comunicación. Y le pido que te solicitamos la respuesta de la respuesta de la respuesta. Y siquiera puede estar en comunicación con la respuesta de la respuesta. El precio del curso es 90 euros. El precio del curso es 90 euros. El precio del curso es 90 euros. Así que después el campamento ahorró rápido. No lo comer más para. Así que después de la respuesta de la respuesta de la respuesta de la respuesta. Muchas gracias por su atención. Y nos vemos en el curso. Gracias.